¿Qué pasó? Que la muchacha ya no baila. ¿Qué pasó? Que todos quieren que ella baile. ¿Qué pasó? Que la gente es una bomba. ¿Qué pasó? Y la muchacha no bailó. Sato al ritmo globo, el ritmo reggaetón. Que todos lo bailan en nuestra larga en bajón. Si tú quieres lo baila. ¿Qué pasó? Que la muchacha ya no baila. ¿Qué pasó? Que la muchacha ya no baila. ¿Qué pasó? Que la muchacha ya no baila. ¿Qué pasó? Que todos quieren que ella baile. ¿Qué pasó? Que todos quieren que ella baile. ¿Qué pasó? Que la muchacha ya no baila. ¿Qué pasó? Que la muchacha no baila. ¿Qué pasó? Que la muchacha ya no baila. ¿Qué pasó? Que la muchacha ya no baila. ¿Qué pasó? Que el ritmo reggaetón. ¿Qué pasó? Que la muchacha ya no baila. 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 ¿Qué pasó? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!